Con un gancho del mañana se subió en un tren a tientas No era fácil la manera aunque el campo fuese de oro Ana decía llamarse, vete tú a saber si acierta Porque en el fondo no importa ni el nombre ni la cubierta El caso es que ocupó su asiento sin muchas presentaciones Porque la lengua que usaba no precisaba renglones Fue señalando paisajes de esos que envuelven el alma De esos que te transportan y hacen que vuelva el alma Y de una gota bebieron hasta que surgió la lluvia Y el sol de las cuatro y diez los invitó a tomar algo Alumbrados con la luna de un agosto sin agosto Ella se fue como vino dando gracias por un rato Siete días más tarde alguien entra en el vagón Él no había mirado el sobre aunque sí vio su interior Y ya no le importa el nombre ni las capas de color Pues entre líneas desprende el de ella vi que perdió Lo invitó a un buen chocolate le contó un cuento de amor Le dio incluso su correo por si perdía el timón Él entre tanto comía cada vínculo con sed Y entre tanto sueño en blanco le enseñaba solo un pie Visitaron mil sentidos, se recorrieron mil mundos Mil sentimientos sirvieron entre los dedos en red Hubo algún susto, eso es cierto, por leer lo que no fue Puesto que aquel universo solo era juego de fe Aún así ellos volaron por encima del café Sobre mil azucarillos de lágrimas desde el cielo Volaron sobre su risa, volaron todos sin prisa Volaron entre la mente y el corazón de sonrisa Todo era imaginado y por ello aún más real Esto, esto se tostó, esto es todo y todo fue Los tres pelos, los tres tigres que no le importaban nada El por qué te vas y vuelves a agarrarme de la mano Y así fue que construyeron sus castillos en el aire En un aire que era suyo más allá de las palabras Más allá de los silencios, más allá de los portadas Más allá de las distancias, más allá de la música y alma Más allá de las distancias, más allá de las distancias, más allá de las distancias